Pero entonces yo quiero que tú entiendas eso. Ya te perdí. 22 años. Quiero recuperar ese tiempo, ¿eh? Y ya no tenemos la culpa de los errores de nuestro papá. Tú y yo somos los únicos sobrevivientes de la delastía de los... Son desesperando para cruzar la frontera. A ellos hay que sumarles la presencia de Felicidad, Violeta y pues la chela. ¿Y qué? ¿Quieres que las deporten para volver a cruzar el gabacho? Sí, mon. Estoy aguantando nada más a que me confirmen el punto en donde las van a soltar. El cruce puede ser hoy mismo, chava. Así es que tenemos que estar preparados. Esa información como la sabes, Carmela. Eso no lo sabe la migra. Tengo muchos años en esto. Y tengo mis fichas para sacar información. Pero como en todos los business, se dice el milagro, pero no el santo. Ah, bueno. Ah, Carmela. Mira, yo te quiero pedir ayuda con algo. Yo sé que tú conoces muy bien a Rosario y pues me está preocupando cómo se está comportando. ¿Sabes algo? Pues me dijo que estaba enferma y que no se sentía bien. No, no, no. Mira, Carmela, dime la neta. Hace más de un año que yo estoy con ella. Le pedí matrimonio. Pero pues, no sé. Siento que... que pues tiene otro cara. Ay, no, 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 no. A ver, bájale al drama, ¿sí, chava? Yo conozco bien a la Chayo y yo sé que te ama muchísimo. Pero pues lo que sí no te voy a negar es que hay algo extraño. Te prometo que lo voy a averiguar. Deja de estarte haciendo ch... mentales nada más. No sabes cómo he soñado contigo desde la primera vez que nos acostamos. Llega a los ojos y te puedo oler. Puedo ver ese cuerpo desnudo. Y quiero que se repita. Así que atenta a mi llamada porque te quiero como los Boy Scouts. Siempre. Lista. Mi hermano. Pues todo fue muy mágico, pues. Así como una película, como si estuviera ahí preparado para el momento. Es como algo que pensé que pues nunca más iba a vivir, pues. Daniel se portó a todo dar conmigo, con la gente que nos hospedó. O sea, ¿qué haces, pues? Que bailamos un balsa ahí en medio con la que se ayer ahí. Y un abrazo. Te lo juro. Mira, Chayo, conocí a alguien más. Tenía mucho tiempo que no me sentía tan feliz. Desde que murió la Velardo, pues. Escúchame. Pues no tienes nada. ¿Por qué preocuparte ni atormentarte? ¿Ok? Tú tienes todo el derecho de ser feliz, Vicenta. Porque ya bastantes lágrimas has derramado. Te digo algo. Yo sé que allá arriba Abelardo está feliz de verte feliz y de verte soñando y de verte sonriendo. ¿Por qué de eso se trata el amor? De no pensar en uno, sino en el beneficio del otro. Que claro, a veces uno tiene que traer corajes, ¿no, para hacerlo? Chayo, pues, hombre. Ahora sí me vas a decir qué te pasa. Salvador me dijo que has estado muy rara estos días. Mira, ya no platicas con él. Tú no eres así. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué no le vas a decir a tu carnala? Pues, ¿qué te pasa? ¿No vas a confiar en mí? ¿De verdad quieres probarme a mí por las malas? No eres nada, Rosario. Eres una puta indocumentada que tuvo un golpe de suerte. Sí, eso eres. Eres una casualidad en la vida de Salvador. Escúchame muy bien. Señor, yo voy a pagar tu hermana a ella y su pelado que vive en Chitaco. Yo lo sé todo. Van a terminar en la misma tumba y con la misma tierrita que tu hermano Juan Pablo. No sabes cómo... He soñado contigo desde la primera vez que nos acostamos. Cierra los ojos y te puedo moler. Puedo abrir ese cuerpo desnudo. ¿Nunca antes habías tenido esa actitud? No, pues no, pues no. Tú conoces a la Rosario. Sabes que se me echaba muy feliz, muy comunicativa y de repente se me pone bien rara, se me empieza a enfermar, a vomitar, no quiere que la toque, pues pensé que me quería dejar y que pues no sabía cómo decírmelo. Mira, esa vez que pues platicamos del pasado de Rosario me puse bien mal, me puse bien celoso y la tuve que enfrentar. Le dije que se habría tocado en su vida y me dijo que no, que pues yo era el único hombre que amaba y pues ya, ya, ya no sé qué creer, ya no sé qué creer. Chavita, mira, yo no quería llegar a esto, ¿me entiendes? Pero me gusta verte así, mucho menos ver cómo Rosario Teniente. Mira, cuando yo la fui a buscar, ahí me estaba estacionando y lo vi con mis propios ojos cómo ya estaba despidiendo un tipo en la puerta del bar. Lo hacía de una manera muy, no sé la palabra, muy, muy, muy contenta. Mira, yo no tenía las pruebas suficientes para decirte esto. Seguramente era un amigo de la infancia, no sé, pero no me gustó para nada cómo se estaban tocando entre ellos. Chava, mira, seguramente esa es la razón por la cual Rosario decidió irse de este rancho. Mira, Marito, hey, hey, no me hagas caso, no me hagas caso. Esto no está 100% comprobado, ¿eh? Ahorita lo más importante es llenar ese camión con todas estas cajas, ¿eh? Y ir por esta misión que tenemos por delante, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, vamos, vamos. Aquí está la hueita y todas las cosas que nos pediste por tus migrantes, mija, para que estén bien. Y tal y como tú lo ordenaste, pues vamos a poner una pared trasera. Ahí la migra va a pensar que pues va toda la ropa y los accesorios para los migrantes. Atrás, vamos a poner una pared falsa donde podemos aguantar de 10 a 11 migrantes. Sabes que pues no van a ir muy cómodos, pero van a ir seguros. Ya mandé a blindar todo ese pedo, pues las llantas están reforzadas para montar el desierto. Así es, y también pusimos un sistema especial de ventilación donde metimos muchas cajas con agua. Bueno, yo no sé por qué Chavita dice que van a ir incómodos, es una chulada, es una limosina, ¿eh? Pues está bueno, pues muchas gracias. Solamente falta esperar a que me den el pitazo para recoger a mis amigas después de que las deporten. Mira, tú por eso no te preocupes, yo voy a tener un grupo de guaruras rodeando el perímetro. Nada más me quiero asegurar de que el pin de Amaro no se nos va a entrometer esta vez. Dale, Gallo, fíjate.